bienvenidos bienvenidos a este extendido y como siempre gracias a todos ustedes por ser miembros de este canal y bueno este extendido de veras los resultados yo sé que el señor te va a hablar lo de al nombre de jesús y es que hay un cambio un cambio un cambio sobrenatural o sea hay un giro hay un giro hay algo que gira amén hay algo que gira hay algo que que mira se acaban las demoras es lo que el señor me ministraba va a haber un giro turn around para ti un giro y se acaban las demoras es que hay un cambio de rumbo que aporta mucha felicidad de veras te digo dios está haciendo un movimiento un movimiento fuerte porque es que se acaban las demoras para ti yo te dije este 2024 como te expliqué en el primer vídeo de esta palabra es un año donde tú vas a ver las cosas que no has visto durante años este es un año donde las peticiones las promesas de dios para las para gente que ha estado esperando por años por una promesa es que este año es un año de donde hay un cambio un giro de las cosas si tienes años y años orando y no has visto un giro en tu situación este es el año donde tú vas a ver un giro en tu situación donde tú vas a ver a dios peleando por ti de una manera inexplicable de una manera como la cual nunca lo has visto antes y pero sobre todo en esa área donde tú has querido que él se mueva sea porque dios ha hecho muchas cosas por ti pero hay una área donde tú le decías a dios señor pero dios mío que en esta área que yo necesito dios mío esto es importante para mí señor en esta área en la que yo necesito que tú hagas algo pues en esa área va a haber un giro sobrenatural veo al señor dándote la victoria poderosamente sobre tus enemigos es más yo te veo a ti clavando la espada en el cuello de tus enemigos de verdad te digo un hay victoria hay un giro victorioso para ti eso es lo que el señor me mostraba gloria al nombre de jesús pero mira es que hay un juicio que se desata un juicio de dios y mira yo meditaba en la palabra del señor ayer y el señor me hablaba acerca me hablaba en el libro de isaías y me hablaba de la profecía que le dio el señor a isaías contra egipto contra faraón y es que lo que te voy a decir a ti es que mira hay personas enemigos tuyos que aún viendo como dios ha girado la cosa en tu favor aún así ellos persisten en querer hacerte la guerra entonces son personas obstinadas como faraón que dios les está mostrando y diciéndole que te dejen tranquila que te suelten y ellos quieren persistir en su necedad entonces hay un juicio tan fuerte pero tan fuerte te lo digo hay un juicio tan fuerte y cuando yo meditaba en esa palabra de cuando dios le dijo a isaías profetiza hijo de hombre profetiza contra egipto contra los egipcios contra faraón y es que la persona que te ha estado haciendo la guerra es una persona obstinada qué qué no quiere dar su brazo a torcer que aún a pesar de todas las cosas que han sucedido quiere seguir haciéndote la guerra entonces dios le va a demostrar que él dijo que tú eres libre y que tú vas a vas a estar donde dios dijo que tú vas a estar como a faraón sea le va a suceder igual que el faraón por eso es que viene un juicio gloria al nombre de jesús en lo que el señor me mostraba viene un juicio porque dios está contra egipto entonces van a ser unas plagas es plaga tras plaga hasta que te suelten entiende o sea es así es como lo como lo que pasó con el pueblo de israel que dios le mandó a faraón plaga tras plaga hasta que te suelten y te dejen en paz o sea hasta que te dejen ir libre a adorar a tu dios y así va a ser porque el señor está trayendo juicio está trayendo una muerte o sea veo dos muertes dos muertes son dos muertes la que el señor me mostraba pero viene muerte viene muerte eso es lo que viene porque estas personas la verdad que son ostinadas como el faraón entonces cuando dios lidia con personas así ostinadas como faraón le manda su juicio y sus plagas tras plaga tras plaga hasta que ellos entiendan que jehová dios es el que manda amén gloria al señor y que dios ha dicho que su pueblo ha de ser liberado amén gloria al señor y el señor gloria a dios lo hará por ti este juicio es por ti este juicio que viene para estas personas o para esta persona tu enemiga tu enemigo dios está ya ya dios está haciendo lo que está haciendo porque él está poniendo manos a la obra el señor el señor ya está desatando este juicio y lo está haciendo por ti por amor a ti porque eres una persona confiable porque eres una persona inteligente porque eres una persona equilibrada porque dios te ama principalmente es por eso porque dios te ama y porque el señor tiene confianza en ti porque él te conoce él sabe quién tú eres él sabe que tú lo único que quieres es servirle al señor ser feliz y estar tranquila no vivir haciéndole la guerra absolutamente a nadie entonces el señor aleluya lo que va a hacer es que va a soltar este juicio y viene muerte entonces tú ocúpate simplemente de seguir leyendo seguir estudiando porque así era como yo te veía te veía como en una biblioteca te veía como que en una biblioteca tú estudiando preparándote para lo que dios quiere hacer contigo ok preparándote para lo que dios quiere hacer contigo y como te dije viene muerte para estas personas gloria a dios lamentablemente es que te estoy diciendo es que dios le va a pasar por encima dios le va a pasar por encima o sea no dios sino el espíritu de muerte ese se los va a llevar por se los va a llevar por el camino te estoy diciendo eso va a ser una cosa tremenda pero es que lamentablemente ellos se lo buscaron ellos se lo buscaron y se lo buscaron se lo buscaron como faraón se lo buscó que dios le entrar esas 10 plagas y estas personas se buscaron esta plaga que viene sobre ellos y el señor para ti tiene nuevas experiencias emocionales porque tú estuviste en un tiempo en verdad en el que tú no podías ni siquiera ni disfrutar de las cosas que el señor te daba era como que tú no podías disfrutar de la vida sea era como que si tú estabas como que tus emociones no sé es algo extraño lo que lo que el señor me mostraba a mí pero como que tú no podías ni disfrutar de nada entonces vienen nuevas experiencias emocionales para ti y relaciones personales una vida social porque es como si tú te apartaste hasta de tu vida social o sea es como si ya tú lo que estaba era siempre en tu casa nunca salía es como que si ya tú dejaste de compartir con las personas que tú compartías bueno era como si tú te hubieras aislado totalmente pero vuelves a estar activa o activos o socialmente el señor me mostraba esas asociaciones con las relaciones personales y de verdad que si vienen nuevas experiencias para ti un cambio un cambio un cambio pero para esas personas viene una plaga muy horrorosa de ahora te digo un juicio y una plaga muy fuerte viene muerte porque es que dios necesita que tú puedas vivir en paz tú me entiendes o sea que se acabe la batalla que se acabe esa guerra que tienen contra ti y que tú puedas cumplir tu destino y vivir tu vida de paz y de felicidad como dios quiere que la vivas entiende es para que ya se rindan el asunto es para que ya se rindan y vean que tú quedaste de pie y que esa persona quedó derrotada es simplemente para que esta persona se dé cuenta que quedó derrotada ¿por qué? porque esta persona aún con todo lo que ha sucedido aún quiere seguir molestando no acepta no acepta su derrota entiende entonces como no acepta su derrota dios le va a demostrar que la que quedaste de pie fuiste tú y que la única que quedó en el piso derrotada o derrotado fue esta persona con la cual tú estuviste batallando amén así que así que ya sabes que eso es por eso eso es por esa situación que viene esa plaga muy fuerte tú te vas a dar cuenta y me vas a dar te vas a dar testimonio me vas a dar el testimonio y cuando pasen estas cosas por favor dame el testimonio porque yo quiero saber que que pasó que hizo el señor amén gloria a dios bendito dios mira y esta situación es porque yo el señor me mostraba un hombre el señor me mostraba un hombre un hombre veraz un hombre analítico un hombre directo ¿verdad? el señor me mostraba un hombre así que esta situación puede que ser por tu esposo o no sé por qué es esta situación pero el señor me mostraba un hombre y que ese hombre posee las cualidades necesarias para triunfar pero han querido detener a este hombre o sea para que este hombre no cumpla el destino de dios en su vida entonces por sea todo esto tiene que ver con la situación del juicio que viene la victoria que el señor te da sobre tus enemigos porque yo te veía con la espada clavándola en la garganta de tus enemigos o sea esto va a ser una cosa tremenda porque este hombre este hombre tiene todas las cualidades para triunfar es una persona que dios le ha dado muchísimos dones pero el diablo ha querido con esta situación detener eso pero ya no ya porque ya dios decidió es que tú vas a quedar de pie y esta persona va a quedar derrotada en el piso y se va a tener que dar cuenta va a tener que aceptar la derrota porque con todas las plagas que le van a mandar olvídalo aleluya gloria al nombre de jesús y mira el señor me mostraba claramente esa renovación que viene que está sucediendo o que viene para ti porque la verdad es que es el final de una situación difícil me decía el señor es el final de una situación difícil ha habido algo que ha sido muy difícil para ti y yo veía estos ríos que corrían o sea y es que dios va a desatar en tu vida paz como un río paz como un río paz como un río el agua va a fluir en el sequedal sí, sí, sí va a fluir el agua sobre el sequedal búscate ese verso bíblico ahora mismo no lo tengo a mano pero eso es lo que me me ministraba el señor va a fluir el agua en el desierto va a fluir el agua va a fluir el agua hay una renovación es el final de una situación difícil es lo que el señor me mostraba y es que se aleja de ti se aleja de ti esa situación esa enemiga esa persona se aleja eso se va se va va a tener que es que como te digo es como te acabé de decir o sea tiene que aceptar que tú quedaste de pie y esa persona quedó derrotada va a ser así y entonces el señor me mostraba yo te veía a ti tomando decisiones pero que tienes que tener muy claro lo que tú deseas y actuar en consecuencia lo que tú realmente deseas y yo te veía a ti te veía a ti mirando mira veía a esa persona esa persona tus enemigos que se iban tenían que irse ya o sea ya te daban la espalda a ti y se alejaban porque es que tú vas a salir de esa situación difícil es el final de esa situación difícil y entonces te veía yo a ti este viendo o examinando lo que es tuyo así era como yo te veía y veía la sangre y el agua sangre y agua que brotó del corazón de jesús como fuente de misericordia para nosotros entonces porque todo esto que está pasando a tu favor es por la gracia y la misericordia del señor por la gracia y la misericordia del señor es que está pasando o va a suceder esto que yo te estoy diciendo es por su sangre por la sangre y el agua que brotaron del corazón de cristo que representa su misericordia sobre ti es por eso y yo te veía realmente tu vestida de blanco porque era una mujer la que veía yo y tus enemigos se iban y era como que entraban a una oscuridad si ellos entraban a una oscuridad es como cuando el señor dice que he quitado el cáliz de la aflicción de tu mano y lo he puesto en manos de tus enemigos es exactamente eso lo que está sucediendo en este momento exactamente eso es lo que está pasando ellos están entrando esa persona yo la veía entrando vestida de roja veía yo esa persona y esa persona entraba en una oscuridad y tú estabas vestida de blanco y estabas con una una copa o sea viendo como que viendo y viendo lo que es tuyo viendo lo que te pertenece lo que Dios te entregó amén gloria al nombre de Jesús así que tú solamente ten claro lo que tú deseas y actúa en consecuencia a lo que tú deseas y límpiate espiritualmente límpiate espiritualmente cosas que limpian espiritualmente escuchar la palabra de Dios porque que dijo Jesús ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado o sea la palabra de Dios te limpia la adoración limpia la atmósfera o sea las sesiones de liberación te liberan te hacen que los demonios se desprendan de ti o sea hay que hacer limpieza dice el señor hay que limpiar ok hay que liberar así que ya sabes pero de verdad que es fiesta lo que hay hay fiesta para ti hay celebración hay 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 de verdad te digo fiesta hay fiesta es porque vas a tener lo que deseas de verdad es que vas a conseguir lo que deseas o sea lo que lo que tú deseas se va a cumplir se va a cumplir se va a cumplir si el señor me lo mostraba así que y te dice el señor que te sientas orgulloso o orgullosa de de todo lo que has hecho hasta ahora o sea si Dios te has traído si Dios te ha traído hasta aquí no es para abandonarte ahora o sea ahora es que Dios se va a manifestar con poder o sea Dios es que viene cumplimiento cumplimiento es que hay cumplimiento hay cumplimiento y tú vas a tener todo absolutamente todo lo que Dios dijo que es tuyo ok todo 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 en abundancia o sea lo que Dios me mostraba es todo en abundancia todo en abundancia o sea satisfacción tú vas a quedar satisfecha de verdad te digo y es como como lo que el señor me hablaba el señor me hablaba en estos días y es el tiempo en que los que hemos estado pidiéndole al señor que queremos ser que tenemos hambre y sed de justicia mejor dicho el señor me dijo a mí que todos los que han estado clamando porque tienen hambre y sed de justicia serán saciados este es el tiempo en el que nosotros seremos saciados seremos saciados porque llegó el tiempo del llegó el tiempo de pago para los malvados y este es el tiempo en el que Dios nos hace justicia a sus escogidos amén gloria al señor así que mis amores aleluya es una cosa muy tremenda hay celebración satisfacción para ti satisfacción de verdad te digo satisfacción y es porque eh aunque han habido cosas que que has tenido que hacer que son diferentes diferentes a lo que otros harían pero mira es que en muchos casos uno tiene que dejar la religiosidad y dejarse guiar por Dios o sea porque ser religioso y dejarse guiar por Dios son dos cosas totalmente diferentes tú me entiendes o sea los religiosos por una mala interpretación de lo que ellos entienden que debe de ser o porque ellos entienden que todo tiene que estar escrito en la Biblia hay cosas que Dios te habla que no están escritas en la Biblia entiende o sea Dios es un Dios que habla hoy entiende entonces uno se tiene que dejar guiar por el Espíritu Santo a la Biblia dice claro la Biblia es nuestra guía por supuesto no me vayan a mal entender pero hay montones de cosas que no están en la Biblia que tú tienes que hablarlas tú con Dios tú me entiendes entonces esa es la cosa que mucha gente no entiende la Biblia dice claramente que los que son guiados por el Espíritu estos son los hijos de Dios entonces hay cosas que tú has tenido que hacer que son diferentes que muchas personas no te van a entender pero son cosas que tú has tenido el permiso de Dios para hacerlas y has entendido muchas cosas que tú antes no entendías y por esa situación por eso hay manifestación hay manifestación y el Señor me mostraba la obra terminada o sea es la construcción no sé si tuviste la palabra que yo di que yo ya la di es tiempo de construir yo creo que no no he hecho esa palabra todavía no la he dado pero la voy a dar la vamos a estar dando así que usted es pendiente porque voy a hacer voy a hacer como siempre el video normal para todo el mundo y el extendido para ustedes los miembros y el Señor me sigue hablando de eso mismo la construcción se completa es que la construcción se completa Dios mío santo es como en Nehemias como en Nehemias hubo una batalla una oposición una malicia pero la obra se termina hay complexión para la obra ya se completa se completa y se completa la obra bendito y alabado sea el nombre de Jesús Dios es grande Dios es grande hay liberación para ti hay liberación para ti de verdad el Señor me mostraba como te cortaban esas o sea había alguien que te ayudaba y te cortaba esas cadenas esas sogas que te amarraban y aleluya se desarrollaba esa capacidad de cumplir muchos objetivos a la vez tú vas a estar cumpliendo muchos objetivos a la vez eso es así y ese hombre que el Señor me mostraba también también ese hombre va a cumplir muchos objetivos a la vez él va a desarrollar sus intereses creativos o sea ustedes van a ser un equipo poderoso muy poderoso de verdad que sí hay liberación hay liberación alegría hay liberación alegría felicidad un final feliz se completa un círculo se completa un círculo y el sol de justicia resplandece sobre ustedes ya tú no vas a pelear sola sí porque tú antes estabas peleando sola pero ahora el Señor a mí me mostraba ustedes dos ya ahí listos listos para cualquier cosa que venga ustedes la van a combatir juntos gloria al nombre del Señor ya no va a haber ninguna clase de fuga ni desprotección porque una sola persona cuidando una puerta ancha pues no es tanto lo que puede hacer pero cuando son dos que se paran enfrente de esa puerta pues dos son mejores que uno y eso es lo que el Señor me mostraba hay una transformación de vida hay una revelación que viene para liberar una situación amén y tienes que deshacerte de la indecisión y tienes que abrirte a las oportunidades que este cambio está ofreciendo amén gloria al Señor y el Señor me mostraba también aleluya como habrá una estabilidad una estabilidad una relación muy muy hermosa muy hermosa algo romántico algo bonito algo maravilloso que te hará palpitar el corazón y me mostraba el Señor esa búsqueda esa búsqueda espiritual es lo que va a traer ese ese amor porque Dios es amor o sea el amor es Dios donde hay amor ahí está Dios y eso solo puede venir a través de la búsqueda espiritual y en esa búsqueda espiritual Dios te va a dar el poder de agarrar por la cabeza esa serpiente que ha estado inmiscluyéndose o queriendo envenenar la situación y Dios te va a dar ese poder pero es en la búsqueda de esa de esa de ese entendimiento de esa espiritualidad de esa búsqueda con Dios de esa búsqueda a solas y de esa renovación hermosa que el Señor me mostraba porque te digo que el Señor me mostraba la paz la renovación en una una liberación del pasado porque es que es que el futuro es es demasiado enriquecedor para ti así que no trates de controlar las las situaciones en este momento de controlar a las personas en este momento no tú déjale las cosas al Señor ríndete a la voluntad divina porque hay una renovación hay una bendición bueno es una cosa espiritual muy fuerte lo que está sucediendo y yo de verdad te digo que yo te veía como una reina o sea como la reina Esther con una espada pero con una espada en la mano y es como si ya tú dejaras de ser oruga para convertirte totalmente en una mariposa totalmente vas a ocupar la posición que Dios tiene para ti totalmente tú ya tú ya vas a ocupar tu posición tú ya vas a ocupar tu lugar ya vas a ocupar tu posición que te quisieron robar porque tú eres eres tú eres tú la dueña de ese lugar y eres tú la que vas a tener a tu Samuel eres tú la que vas a tener a Samuel así que de verdad yo el Señor me mostraba embarazo me mostraba cumplimiento de promesas algo maravilloso de verdad te digo es algo algo hermoso algo hermoso algo hermoso y de verdad que vas a estar con todas tus necesidades satisfechas y es que Dios te entrega un comienzo exitoso de verdad un nuevo comienzo yo veía un nuevo comienzo Dios te entrega un nuevo comienzo con esa persona si con esa persona no sé si tú has tenido problemas matrimoniales pues créeme que Dios está uniendo esta pareja porque va a haber estabilidad de verdad si o sea el rey y la reina el rey azuero y la reina Esther ustedes van a estar unidos imagínate como como cuando el rey tenía muchísimo tiempo que no buscaba Esther él tenía muchísimo tiempo que no buscaba Esther y Esther tuvo que entrar allí y gracias a Dios que él le extendió el cetro pero después de ahí que pasaron ese ese proceso ellos juntos que tuvieron que buscar una solución para ayudar al pueblo y todo eso después de ahí lee lo que dice o sea él la amó demasiado o sea hay un cambio un giro él la amó demasiado y ya estuvieron siempre juntos bien estables en su posición el rey y la reina sin problemas y este es un tiempo de cumplimiento amén pero ya señor bueno yo espero que este extendido haya sido de mucha bendición para ti porque de verdad que te digo que lo que viene es muy muy pero muy muy hermoso amén Dios te bendiga verás los resultados que te bendiga y y te bendiga te bendiga